Han vuelto, han vuelto, los muñecos del rondazo tocados y hundidos para siempre, madre mía, están destrozados estos muñecos del rondazo, yo creo que este es el principio de su fin, porque no creo que puedan volver a levantar cabeza, eh, comenzamos. ¡Gracias! Bueno, están en otra galaxia, explotan contra el Real Madrid, cargan contra el arbitraje, atizan a Xavi, atizan a Ferran Torres, atizan a Florentino, a Vinicius, bueno, 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 a un montón de gente, están reventados y hundidos, no van a levantar cabeza. Y empiezan el programa hablando del robo, ¿no? Para ellos el clásico de ayer, fue un tangazo, fue un robazo de Soto Blanco, como lo llaman los muñecos del rondazo, no me enrollo más, vamos a empezar con el mayor espectáculo de todo el internet. Vamos a no ser tan pequeños, cuidado, que la gente ya, más de un millón de likes, la gente empieza ya a tener en cuenta las opiniones de otros programas que no sean de la caverna merengaria. Y hoy no vamos a callarnos del robo, del atraco, del escarnio que ha sufrido el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Por supuesto seremos críticos, como lo fuimos, y lo volveremos a hacer hoy, después de la eliminación contra el PSG. Pero hay que decir las cosas por su nombre, este es un programa con significado culé, pero eso no quiere decir que estemos ciegos, que no veamos los errores, que no seamos capaces de explicaros las cosas mal que se hacen desde dentro del club. Pero robos, atracos, perpetraciones como se han visto esta última semana, de eso nada, Víctor Lozano, hay que hablarlo alto y claro, y no callarse ni una. Alto y claro, porque que el equipo no haya hecho una buena temporada y no haya merecido ganar esta liga, no es incompatible con decir que lo de ayer fue un mayúsculo robo arbitral del mismo personaje, por cierto, que ya en el primer partido de liga impidió al Barça ganar en Getafe, fue puesto a dedo, a conciencia en este partido tan importante, e impidió que el Barça sumara los tres puntos. Es uno de los tres puntos que para mí mereció. No soy dudoso, he criticado muy duramente al Barça de Xavi, el juego del equipo, la temporada que están haciendo, pero yo ayer me niego a criticar al equipo. Puntualmente podemos valorar algunos detalles, algunos errores en defensa, que si Cancelo hizo, que si no hizo, etc. Pero con un arbitraje como el de ayer, en el que todo, absolutamente todo, jugadas dudosas y no dudosas, fueron en contra, era imposible ganar en el Alibaba Estadio. Es que era absolutamente imposible Rodríguez Marzo, como también lo fue en el PSG. No hubo ni una sola decisión dudosa favorable al Barça. Entonces ya hay que empezar a pensar en monstruos, hay que empezar a pensar en fantasmas. Bueno, pues ahí veis que tienen de invitado especial al muñeco de Víctor Lozano. No, no podía faltar a esta gran cita este personaje de Víctor Lozano, que se va a ir calentando a lo largo del programa. Ya veis como llama al Santiago Bernabéu Alibaba. Ah, no, este muñeco, la verdad, debe pensarse, se debe creer que es gracioso con estas tonterías que dice acerca del Estadio del Real Madrid. Que lo único que tiene es una envidia, que no puede con ella, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar porque siguen cargando contra el arbitraje y no os lo perdáis, ¿no? Amenazan con abandonar la Liga Española. Pero nosotros vamos a explicar la verdad, la verdad, y la única verdad es que hay que irse de esta liga. Hay que intentarlo al menos, hay que irse a una liga donde te traten como un equipo más. No digo que te beneficien, porque ahora tienen toda la excusa de Negreira para justificar el dominio azulgrana. Entonces aquí no pintamos nada, de verdad. La porta, quien sea, probadlo en la Premier, en la Liga Francesa, donde sea, pero salid, desapareced de esta liga corrupta, prostituta, pornográfica, porque no se puede seguir aquí. No se puede. Ni un minuto más, ¿eh? Buenas tardes, Albert. Mira, como diría Núñez, siempre sale el 36, y ayer volvió a salir el 36 en todas las jugadas polémicas. Yo, de todas maneras, ya me lo tomo con humor, porque desde que supe que el designado era sotogrado, tenía claro que nos iban a robar, y ya fantaseaba cómo iban a hacerlo. Pero la verdad es que la realidad siempre supera la ficción, y esto ha sido, pues, como el asalto al tren de Glasgow, o la casa de papel. O sea, ha sido un robazo como una catedral, y se te queda cara de tonto, porque te lo han hecho, y te lo han vuelto a hacer. Sabías que te lo iba a hacer. También en el Camp Nou, con el penalti no señalado Araujo. Es que tú ahora imagínate, al Madrid con seis puntos menos, al Barça con seis puntos más, el atraco de Getafe y tantos otros. Pero es igual, hace meses... El mismo árbitro que invalido el gol de Granada, que impidió al Barça sumar dos puntos más. Es que todo ha ido de soto a grado, de la jornada uno, él empezó, ha acabado en la jornada treinta y dos, él mismo ha perpetrado ya el desahucio total de esta liga para el Barça. Bueno, pues ya veis que la culpa del desahucio del FC Barcelona la tiene sotogrado, ¿no? Eso dice Rodríguez Marzo, ¿no? La verdad que estos muñecos se inventan cada cosa. Para ellos el referente es José Luis Núñez, ¿no? Aquel presidente que con Negreira empezó todo, ¿no? José Luis Núñez fue el que empezó a pagar a Negreira. Si ya veis que para los muñecos del rondazo, ese era el presidente referente del FC Barcelona, ¿no? Y amenazan con abandonar la liga. Le piden a Juan Lapuertas que se lleve al Barça a la Premier League o a la League One, ¿no? O a yo que sé dónde, ¿no? Si va al Barça a la Premier League el primer año, bajan a segunda división. Y si van a la liga de granjeros, el PSG les volverá a meter un meneo como el que le ha metido en esta eliminatoria de Champions, ¿no? Igual tienen que ir a alguna liga brasileña o a alguna liga holandesa para que el FC Barcelona pueda hacer algo, ¿no? Bueno, pues ahora conectan en conexión especial con Sergio González y con Lucho, ¿no? Esos dos muñecos que también están totalmente hundidos y lo único que saben es cargar contra el Real Madrid. Es decir, que en los últimos cinco años, en los últimos cinco años, Soto Grado nos ha pitado nueve veces. En los últimos cinco años, Soto Grado nos ha pitado nueve veces. Con atención, el balance es de dos victorias para el Barça, cinco derrotas para el Barça y dos empates. En nueve partidos, un equipo como el Barça, que podemos estar en mejor o peor momento este año, pero en cinco años, con Leo Messi incluso en la plantilla, solo dos victorias con este árbitro. Yo creo que no hay que decir nada más. Un árbitro de Toledo, que es verdad que tiene su familia, que la querrá mucho, pero a nosotros también nos está tocando este corazón que nos está hiriendo y en cinco años nos ha perjudicado mucho. Por eso digo, Sergio González, al final habrá que tomar la decisión, como mínimo planteársela, de intentar irse a otra liga, porque yo no veo otro remedio. Cuando ya están descarados, cuando ya te están pintando la cara, te están escupiendo en la cara y tú no puedes hacer absolutamente nada, ya no te queda otro remedio. Que se queden con su liga, con la liga de Tebas, con la liga de Florentino, con la liga del Madrid y el Barça, que lo acepten en una liga decente, en una Premier, en una liga francesa, en la que sea. Me da igual, hasta en lo holandés, es que me da lo mismo, con tal de salir de esta liga pornográfica y corrupta, y totalmente manipulada y pasteleada, como se demostró ayer. Firmo cada palabra que dices, Albert. Es una liga adulterada, el ADN del Madrid, ¿saben cuál es? Robar. Ese es el ADN del Madrid. A ver, en cuanto al partido, podemos hacer muchas disresiones. Yo creo que cuando se da un atraso tan grande, tan brutal como el de ayer, hablar de fútbol sobra, para mi gusto. Y después, a Laporta, yo le diría que hizo muy bien en salir a expresar lo que sentimos todos los culés. Porque a veces, si Laporta se queda callado, lo critican a Mansaul y dicen, pero Laporta no hace nada, se queda callado, no defiende al club. Ahora que sale a defenderlo y dice que va a pedir las imágenes, los vídeos, para intentar que el partido se juegue de nuevo. Incluso no descarta acciones legales y que va a requerir todo el material. A la Real Federación Española de Fútbol y al CTA también se lo critica. Todo hace mal. No, no, chicos, a mí Laporta es un presidente que me representa. Con asientos y con errores, pero es muy culé y va a dejar siempre todo por el Barça. No, no, en eso estoy de acuerdo, en que haya pedido las imágenes, que intente dar un golpe encima de la mesa. Estoy completamente de acuerdo. A mí, lo que yo he criticado es el abrazo con el que no me gustó, después del partido. No me gustó que se abrace a este individuo. No me gustó, a mí tampoco. A mí eso no me gustó. Y tampoco me ha gustado que haya ese buen rollito con Florentino, que sabemos que por detrás nos está clavando siempre la estaca. Pues aquí veis al muñeco este de lucho, sacando estadísticas de Soto Grado en contra del FC Barcelona. Dice que si en nueve partidos el Barça solo ha ganado dos, ha empatado cinco y ha perdido dos o algo así más o menos. Estos se piensan, estos viven todavía en la época de Negreira, donde todos los arbitrajes eran favorables al FC Barcelona. Pues despertad una vez, porque la época de Negreira ya se ha acabado y vivís en la realidad que viven todos los equipos del fútbol español. Bueno, pues ahora vamos a ver al muñeco de Víctor Lozano en su máxima expresión, porque ataca a Florentino Pérez, al Real Madrid, al Real Madrid Televisión y a todo lo que suena a Real Madrid. No va a valer para nada. Lo que sí que vale es en los despachos trabajar y no irte a comer con el que sabes que está organizando todo este cotarro. Y el que está permanentemente utilizando su canal de televisión oficial para ningunear, para humillar y para dejar como deshonestos a los árbitros manipulando vídeos. Que salen acojonados al campo y no se atreven a pitar. Ahí es donde tú tienes que poner los puntos sobre las sies y no irte a comer con él. Y si no te vas a comer en un hotel solo, pero si te vas a comer con él y te abrazas con él después del partido, entonces eres cómplice de lo que está pasando. Y así no se defiende al Barça. Ni comiendo ni con el Kelayfi. Un tío que te ha ninguneado, que te están cantando puta Barça delante de tus narices. Ya está bien, hombre. Ya está bien. No, en eso estoy de acuerdo. Ya ha llegado que en el sumum del cinismo, Real Madrid Televisión estaría preparando, si no lo ha sacado ya, un vídeo para quejarse por el gol de Christensen. Ah, también. Sí. Cuando le hacen la cama. Exacto. El defensa, ¿no? Sí. Ahora el discurso de la caverna es que el gol igualmente no hubiera subido al marcador porque Cubarsí está en fuera de juego. Está tapando la visión del... Del Unin. No me miréis ahí descojonando. La caverna está así ya. Es verdad. El último discurso cavernario, evidentemente, hay un señor arriba que habla, que se dirige a ellos, coge los hilos, los mueve, las marionetas y las marionetas actúan. Ahora es que Cubarsí tapa la visión del Unin y, por tanto, el gol igualmente no hubiera subido. Yo creo que esto lo ha visto toda Europa. Hombre, pues claro, pues claro que lo ha visto toda Europa, ¿no? La falta de Christensen sobre Toni Kroos en ese primer gol del FC Barcelona, cómo se le sube a la espalda, cómo le mete las manos, cómo lo hunde hacia abajo a Toni Kroos, es una falta clarísima. Y el primer gol del FC Barcelona no debería de haber subido al marcador, ¿no? Y luego hablan también ahí de que están ya los madridistas hablando de un posible fuera de juego de Pau Cubarsí. Lo habéis visto en el vídeo de ayer, cómo clarísimamente es fuera de juego de Pau Cubarsí, ¿no? Estos culés nos pueden contar lo que quieran, pero las imágenes no las pueden ocultar, ¿no? Y a mí lo que me hace gracia es lo de Víctor Lozano, ¿no? Que se preocupa por Juan Lapuertas, se preocupa por el presidente del Barça, le dice que se deje de ir a tantas comidas con Alkelaifi, con Florentino. Se preocupa por la dieta de Juan Lapuertas, ¿no? Muy bien, muy bien, Víctor Lozano, es lo único razonable que has dicho en el programa de hoy, ¿no? Que se deje de tantas comidas y tantas cenas el bueno de Juan Lapuertas, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque ahora van a criticar a Xavi Hernández y van a alabar y subir a los altares, cómo no, a la Mil Yamal. Allí está el error, o sea, tú te puedes quedar con 10, pero luego tienes que acertar en el planteamiento táctico. Y lo que no puedes hacer cuando tienes a Pedri y a Frenkie de Jong, que están ahí medio a medio titubeantes, es cargarte al mejor. Víctor, se fue muy cabreado la Mil Yamal el otro día del partido contra el PSG, pero no es lo mismo jugar con 10 y con la Mil, que vale por dos, que jugar con otro tipo de perfiles. Es que ahí Xavi la cagó. ¿Y luego os puedo contar una anécdota sobre la Mil y su padre? Resulta que esta semana en el bar donde yo acostumbro a desayunar, me explican que el miércoles por la mañana, pues había muchos culés en el bar desayunando que estaban hundidos por la eliminación y estaban comentando el partido. Y uno de ellos dice, es que si Xavi no hubiera cambiado a mi hijo, era el padre de la Mil, el padre de la Mil. Están muy enfadados, ¿eh? No se entiende porque es el único jugador de la plantilla desequilibrante, que se va en el uno contra uno, que te puede atacar en corto, que te ataca despacio. Es decir, pero fue un... Yo entendí el cambio, yo entendí el cambio. Yo no, yo no. A mí Xavi me pareció un cambio, un cambio cobarde. Y mira que Xavi ha sido muy valiente poniendo a Kubar sí, a la Mil, etcétera, etcétera. Pero era el más fácil de cambiar el chaval. Y me pareció un error porque si se te complicaba la eliminatoria... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y lo que se veía que ya iba a pasar, porque esto lo veías tan ciego, te quedas sin argumentos ofensivos. Es que el Barça prácticamente hasta... Bueno, quizá con la entrada de Fermín un poco, que también podríamos hablar del por qué... Para mí es incomprensible que Fermín, que había sido para mí uno de los artífices del resurgir del Barça, a raíz del regreso de Frenkie y de Pérez, se haya vuelto a caer, cuando a mí me parecía que era fundamental, y lo hablamos aquí en el programa, tampoco lo puedo entender. ¿Qué obsesión tienen estos culés con la Mil Yamal? Es increíble. La Mil Yamal vale por dos. Incluso ayer, en el partido entre el Madrid y el FC Barcelona, veíamos a los comentaristas, a Carlos Martínez, al muñeco de Assel Torres, a Joaquín, a vamos, a Bernard Schuster. No, no, ahí no se puede ganar, ¿eh? Cada vez que tocaba el balón, Q, Barcy o la Mil Yamal, las cosas que dicen, ¿no? Es increíble, la verdad. Cada vez que fallan un pase no dicen nada. Cuando dan un pase a dos metros dicen que son los mejores jugadores del mundo. Es increíble, la verdad. Lo de estos culés con Q, 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 Barcy y la Mil Yamal, vamos. Se van a pegar un hostiazo como que se pegó el Barça este año en la Liga y en la Champions League. Bueno, para rematar este primer capítulo de los muñecos del rondazo, vais a quedar acojonados con las críticas que hace ahora Albert Lezán, al tiburón Ferran Torres y al hermano de Xavi Hernández. En los dos últimos partidos Xavi ha fallado mucho. Primero se carga contra el PSG a la Mil Yamal. Luego no mete el primer campo, está el 70, y mete a Ferran Torres, que realmente es un cero a la izquierda. Lo siento, ya no tengo paciencia con Ferran Torres. Un auténtico cero a la izquierda. Ni Shark ni nada. Es una sardinilla. No llega ni a sardina. Sardinita de esas del nata. Eso es Ferran Torres actualmente. Un sonso. Después, mete el primer cambio a Ferran en el minuto 70. Cuando estás con un hombre menos y estás asfixiado, el que hacía los cambios era Luis Enrique, y no Jürgen Klopp de Hacendado. O sea, con todo el respeto para el hermano de Xavi, que tiene esa retirada a Klopp, porque al final acaba entrenando más veces que el propio Xavi. Pero no haces cambios cuando tienes al equipo asfixiado. Y ayer igual. Yo ayer tampoco entendí los cambios. Lewandowski, de acuerdo, puede no estar acertado, pero es un tío con mucha experiencia que en un momento dado te la puede enchufar. Y Rafinha era un tío con gol que te baja al menos a defender. Tú hubiera podido tapar la banda con Lucas Bastos. Bueno, he oído yo un dato escalofriante de Lewandowski. Ayer Lewandowski no pasó ni un solo balón, ni a Rafinha, ni a la min. Y hubo una jugada justo antes del cambio, en que la min se la pedía el espacio y no le dio el balón, y hasta la min se lo recriminó. Pero muchas veces la sola presencia en el campo de un jugador de estas magnitudes te asusta. Ya tienes a la defensa pendiente de ti. Son unos faltones, son unos faltosos estos muñecos del rondazo. Llaman al tiburón Ferran Torres. Sardinilla, ¿no? Que ya no es ni tiburón ni es nada. Que es una sardinilla y que es un cero a la izquierda, tiburón Ferran Torres. A buenas alturas de la temporada se dan cuenta que el tiburón no vale ni para jugar en el FC Barcelona ni en ningún equipo de primer nivel. ¿Y cómo llama al hermano de Xavi, al Berlesán también, el Jurgen Klopp de Hacendado? No, porque dicen que se da como un aire. No, madre mía. Estos del rondazo, cuando van las cosas bien en el Barça, son todo flores, son todo halagos, pero en cuanto se tuerce la cosa, se les calienta la boca y cargan con todo y contra todos, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado el primer capítulo de la edición de esta semana de los muñecos del rondazo y espero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido y un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.